Pedro Borrero, habitante del municipio de Bello, es uno de los usuarios afectados con esta decisión debido a que hace 16 meses quedó minusválido al recibir un disparo en su columna cuando delincuentes hurtaron su motocicleta. Ahora necesita hacer uso diario de pañales para adultos, medicamento que fue retirado del post. Es inaudito que la salud en Colombia, en vez de mejorar, cada día vaya empeorando. Debería del gobierno tener más consideración de las personas con discapacidad y personas que usan estos elementos que van a salir del post. Porque con la situación económica de cada persona, considero que no están en la capacidad de cubrir esos elementos. Pedro era contratista de alumbrado público cuando sufrió el accidente que cambió su vida. Ahora, con la ayuda de amigos, tiene cultivos de tomate en el municipio del Peñol con los que a cuenta gotas costea sus gastos y sostiene a sus hijos. O sea, en una parte de estas es donde la familia es la base principal de una situación. O sea, pues que realmente deberían de apoyar más la salud. La salud, no sé qué va a pasar si el año entrante van a suspender drogas no post. ¿Qué va a pasar en el futuro entonces? No solo Pedro tendrá que enfrentar esta situación el próximo año. Serán miles de colombianos los afectados, pues requieren alguno de los 44 servicios o medicamentos retirados a partir de enero. Gracias. Gracias. Gracias.